Ni por todo el oro del rey, cambiaría tu sonrisa, ni por lentes de caray, ni por cruces de papel, ni por margaritas, todo lo que quiero en ese mundo es vida, 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 yo lo sé. Aire para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, tu sonrisa que ilumina, un pequeño que camina, la verdad que se perdió en ese mundo de dolor, sin fantasías, todo lo que quiero en este mundo es vida, 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 yo lo sé. Aire para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer. Hola, soy Pamela Rodríguez y quiero invitarlos este viernes a leer escape. A tu sonrisa, no, 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 a tu sonrisa, no, 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 a tu sonrisa, no, no. Gracias por ver el video.